Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas la luz de una manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más su pena Música Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Hoy caro tendrás que trabajar dolor y sufrimiento Llorarás y llorarás y nadie te consuelve Así te darás de cuenta que si te engañan no es Música Oye mira y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón oye niña no se importa más de ti Llorarás y llorarás y nadie te consuelve Así te darás de cuenta que si te engañan no es Te juro que sí Llorarás Ahí Porque sabes que te quiero y grata Música Y llorarás y llorarás y llorarás Y llorarás Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora tienes riesgo y llorarás Con lo malo que hiciste Llorarás Ahora no pagarás mi piel Llorarás Ahora tú sufrirás mi amor Llorarás La tía me comprenderá Llorarás Ahora mi piel lo pagarás Llorarás Llorarás Yo llorará, yo llorará, yo llorará, yo llorará Y esto es para que tú sepas mujer Israel Nieves, mi esposa ¡Saudamos eso! Señoras y señores Hoy no vine, me da igual Ha llegado la hora de presentar ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Saludos, mi hermano! Señoras y señores, en esta noche aquí en Palo Blanco, Veracruz Y lo sigo diciendo Y lo diré siempre Que dicen que nadie es profesor de su tierra y no es rencor ni es Es un orgullo De aquí de Palo Blanco, Veracruz Ha salido un amigo No, mi amigo, es mi hermano En los timbales Han salido varios Han salido varios, me consta Pero hoy me toca presentar a mi amigo y hermano De los negritos del ritmo Cecilio Cecilio Pero mejor conocido en este bajo mundo de la farándula De sus amigos los negritos del ritmo Como la tremenda Y dice así, escúchalo Escúchalo ¡Ay tremenda, tremenda, tremenda Cecilio! ¡Sí, ahora! Con los sombreros y todo Repícame el timbal Repícame el timbal Repícame el timbal Y nada más Cuidado de Pacilio Y cuidado que le he puesto el pronombre a todos ¡Tremenda, Kiki! Repícame el timbal ¡Eso! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Y llorarás, llorarás, llorarás! Tú me hiciste sufrir Ahora el bien río soy yo Todo lo malo que hiciste Ahora no pagarás mi bien Ahora tú sufrirás mi amor Al día te comprenderás Ahora mi bien lo pagarás ¡Ay llorara! ¡Llorara! ¡Llorara! Llorarás, 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 llorarás Señoras y señores, con todo el respeto Para mi tío Franco que se ha cumplido año hoy A pausa por favor, mi tío Franco que se ha cumplido año Y la mañanita se la va a dedicar su hijo Omar, con un solo aquí con los negritos ¡Sale Omar! ¡Sale! ¡Aplausos a Omar Omar! ¡Gracias! ¡Aplausos a Omar Omar! Llorarás, llorará, 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 llorará Y llorará Rico y sabroso el pan DJ y pipiraño